Bueno, ya estuvo la carnita, miren, el pollito, bien rico. Y el arroz aquí, y la salada ahí. El arroz está feo. Está cagado la Milo como maestra. Y ahí está la otra maitrona, va. Este nada ya me aburrí. Como me dijiste, más criada. Vuelo a repetir. Alcanza esto, porque yo no acuerdo que entendía. Mirá, es tan huevona la babosa que... El problema es que soy muy alta y me tengo que agarrar demasiado. Me lo he hecho. Sí, pero después voy a estar con él. Está el bar y voy a acabar, vas a ver como te hicimos un video. Me acuerdo que está haciendo esto. Y el pobre bien, ¿no? ¿Se acuerda que cuatro cremas le echar gorda? Sí, le crema. La cosa es que va a hervir, marvin mucho la pena. Sí, que crema, que crema ya. No pasa nada. ¿Y qué te va a estar? Ya está el chile. Sí. Es que el pollo le tienen que poner, Milo. El pollo le tienen que poner. El pollo le tienen que poner. Gracias, Isa. ¿Me diste slide o dislike? Va incorporando. No, yo no les doy like porque... Yo solo los veo porque... Les doy like a los que tienen dinámica y para que no se me pierdan. Ah. Vaya, está bueno. Pero abajo de la cebolla me hubieran metido ese... Parque. No sé, digo yo, va. Mi humilde opinión. Sí. Mi opinión. ¿Crees que soy así, ma? Ya estoy acá caramelizado. No existe. Ni he dicho nada. No me voy a poder bañar porque me estoy calentando. Ay, hermano. Porque el gordo aquel día se calentó todo y así se bañó. Hay un gumi ahí, ma. No, después resulta no hay problema. No, después lo da más alta. Es terrible, hermano. Bueno, aquí, verdad, las hermanas en la alta cocina. A ver si se quemó la crema. Si se incorpora un poquito el sabor de la cebolla. Pues no puede aguardar. No se lo hacía. Echala por allá. Allá por ahí. Tengo que dar de chudero. Ah, Brian. Esa crema es casera. El Alto Buri, ve. Es india. No le digas así, hombre. Está riquísimo. Ah, bueno. La crema india es la mejor, la más buena. Ya la pastabilizada no está... A mí no me gusta. No, pero la salud huele... Un poquito de agua, ¿no? Vente buena leche. Me alegra que con mis recetas, verdad, un montón de gente, pues, le ha gustado y... Y, verdad... Ah, pues, sí. ¿Cuál es esa, vos? Sí, Milo. Date que sí. ¿Vos no viste la cocina, la alta cocina que me reventé, va? ¿Y ya le echaron toda la crema, pobo? Sí, ya. ¿Y cuánto era? ¿Una bolsa? Una bolsa. No hay sabores que había tido y dicen que otra bolsa era de... Cuatro. Cuatro. ¿Vos lo viste, vente? Ah, gracias. Le echó por ver mi video, verdad. No, hombre. Es que esta caña es la tuya, Milo. ¿Qué hijo? Una bolsa. No, no, ya le echamos uno. ¿Qué no nos vamos a pagar con el sabor? Sí, un poquito más de agua porque no queda reseco. Esto pica, Dios mío. No, hombre. Vamos a ver, chula, qué. Qué rico. Unas dos bolsitas, vieron, trae. Es que no había, no había... No había en la Milo. Ay, mis felices, se me quemaron. Espérate, espérate. Va a quedar un poquito más de agua, mamá. Es que es cerrate, Milo. ¿Y dónde la agua va a ser? Cerrate, Milo. Ah. Cerrate. Sí, porque no se te quemen los pelos. No, aquí, pues, sí, porque ella estaba así, ve, y por... No, es que ya van cabalas, sí, le iba a... La estaba encendiendo, dije, ya. Bueno, la alta cocina de la Milo, ¿verdad? Milo, maestra va. Maestra, Boba, Milo. Y ya ni le arden los ojos con ese humo. Uy. ¿A que le falta? Sí. ¿Qué más, hombre? Queremos irlo probando. Pero esto no lo vamos a arrepentir. ¿Qué más? ¿Todo? Sí. Uy, qué malo, pero acá me está mal. ¿Qué los agarro, Bergón? Ay, Milo. Yo tengo una llamada, le voy a decir... Dame más, dame más. Sí. Uy, pero Brian no anda. Sí, ya, ya. Voy a ir más. Yo tengo crédito abierto ahí con los clientes. Brian no se llevó el teléfono, Milo. No, a la mierda. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Y para qué, hermano? La crema ya no necesitamos. Bien. 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 Bien, si es que ha quedado bien ralito. Yo por eso... Así que si no va a ser un pollo en agua con crema. A mí me gusta ser en cebollado. A mí me gusta hacer las cosas separadas. La pechurra parte y la... Porque queda blanquita. Estoy viendo. Es que en realidad... Fíjate de que yo le he hecho un poquito de agua al pollo y lo subconqué. Porque así despide vasos. Y esa misma agüita es la... Para no meterle agua así. ¿Es que ha quedado como amarillo porque... ¿Hasta la porción se la han pasado así? Es por el color del pollo, del aceite. Por eso. Bueno, ahorita vamos a coordinar la cremita, ¿verdad? Y eso que andamos allá, aquí bien refundido, en los altos bosques de El Salvador. Pero nos pega la señal. ¿Ah? ¿Aquí? Ya ha venido varias veces. No, aquí no. Ya he pasado, pero no directamente aquí. No, pero estaba. ¿Cómo haces vos esto, Marvin? ¿Cómo la preparas? Señal, echame aquí, quiero ver cómo. Yo primero mando la... No, pero nada mucho, si es un poquito. No, ahorita no me agrada el sabor. Espera, ¿qué más? ¿Qué falta de crema? ¿Qué más te va? Ah, pues entonces, entonces si se viene, yo lo voy a mandar un tono super alto. ¿Qué falta de crema? ¿Qué le falta? Crema. ¿Tú? Sí, sí. Acabó. Crema. Yo por eso, mira, yo hago primero la salta aparte. Luego la salta, y luego le hago el baño. Ya, por la pieza. Regrese a traer la crema de la niña Noria y el jefe. Si no, yo yo lo veo que no yo lo veo. Fíjale que la señora le manda una bolsa de crema que la regrese a traer con. Bueno, mientras tanto vamos a esperar, ¿verdad? Porque está riquísimo de jazza, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué onda ahí con...? No perdés tiempo, hija. ¿Qué onda ahí, Milo? Ya estuvo la comida, pues. Ya estuvo. Marvin, muestra su creación. Boris lo carga en la bolsa. ¿El mismo es Boris? Ahora él le pregunto, lo trae y no me dice nada. ¿No se va a entregar para dónde? El, usted anda buscando el puerto. Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y ya está la comida, pues? No, no creo yo. No, no creo. ¿Ves? Ya. Vamos a reposar, dejar reposar unos cinco minutos. Ay, sí, se ve. Y sabe, rica. A saber, eh, dijo. Es lo mismo que se mira, que sepa las dos cosas. Esas son las dos cosas. Se siente, ¿eh? Se siente el fuego. Se siente el fuego. Vamos a despedir de este. No. Venga, policía. Venga, acá. Lo descomponido, eh. Mira a tu hermano, vos. Bueno, amigos. Es dinámica. Se trata de... ¿Cómo se llama, boli? Es dinámica. Es descomposición de palabras. Es descomposición de palabras. Nosotros hemos hecho unas palabras para ellos. Y ellos han hecho unas palabras para nosotros. Vamos a jugar en vez de quien se come el limón sin atorrer la cara. Bueno, odiame pa' cara. Yo soy malo para eso. No me sirven los dientes a mí para eso. ¿Cómo está ojo a la salida? Está bonita. Nada, me imagino. Una vitamina C. Cha, me imagino. Y cha, para, para. Ay, con solo me saca, cuaro. Una coronita me dijiste. Yo me la voy. No, no, no. Ya están dejando al hombre. No, no, culpa, te sacó. Aquí vamos a poner aquí, hermano. me destroce los dientes con ese limoncito la descomposición de las palabras no como yo no voy a jugar para que yo voy a tener de las mujeres a acabar que nadie tiene que entregar su papel lleva tiempo o como piensan hacerlo si pero es de ponerlo de acuerdo y cuántas palabras son 12 palabras no se hiciste por pero bueno entonces mejor lo vamos a despedir esto y lo vamos a hacer en el otro ya en el otro vamos a explicar ya más amplio más más como en realidad va a ser y nos vamos a ir en él y lo vamos a empezar en el otro así que no olviden una cosa muy importante también adiós pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien ay ay mi muchachito ahí nos vamos en el otro cuando vengan a sentir guías y y y y y y y y y